Mario Reyes Flores, de Revista DGP. La pregunta es, ¿cómo podrán los maestros y las maestras en este nuevo ciclo escolar que inicia con sus clases a distancia este lunes, acceder a asesoría para poder atender estos casos en materia de salud mental en sus alumnos y alumnas debido a los efectos del distanciamiento físico de estos con sus compañeros y al enclaustramiento en familia obligado por la pandemia? La segunda pregunta sería, ¿sabemos que una buena salud mental es el eje de una sociedad productiva? ¿Esta situación generada por la COVID-19 sentará las bases para que el sector salud y el sector educativo se unan de manera directa, colocando en los centros escolares personal que atienda profesionalmente las situaciones emocionales de niños, niñas, padres de familia y maestros? Muchísimas gracias, Mario. Afortunadamente no tuvo que llegar la pandemia para que eso sucediera, ya desde el año pasado estábamos trabajando en materia de salud mental y capacitación a docentes para la identificación rápida, sobre todo la identificación oportuna de signos de problema de salud mental en las y los alumnas y alumnos y de la mano también para la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Afortunadamente esto fue antes de la pandemia, estamos trabajando también con la Secretaría de Educación Pública para la nueva materia de vida saludable en la que estamos haciendo énfasis en salud mental, está trabajando el equipo del doctor Quijada en eso y por eso le cedo también la palabra por si quiere hacer algún comentario. Muchas gracias, efectivamente ya veníamos trabajando con esto y el lunes que inician las clases invitamos a todos los maestros y a los profesores que también si detectan algún problema pueden usar la línea de la vida, nos pueden llamar y ahí buscaremos que se les atienda de acuerdo al problema que puedan detectar con sus alumnos, dado que sí va a ser una nueva manera de relacionarse de los alumnos con ellos y de los maestros también con ellos es algo que por ahí a lo mejor ya se venía usando en algunos casos, pero ahora el sentarlos a los niños se pretende que haya activación física y con toda esta nueva materia que hemos estado trabajando efectivamente se está reforzando al margen también de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones que contempla capacitación para los maestros y para las escuelas en general. Muchas gracias.